La premura que están tomando para tramitar esta ley de una forma excepcional e inhabitual para adoptar cambios que afectarán a los cimientos de la Unidad Nacional no la adoptaron, por ejemplo, para tramitar la ley de la ELA. Prorrogaron hasta 42 semanas la tramitación de esa ley porque se ve que los enfermos de España sí pueden esperar, no como los pinganillos de sus señorías. Esa premura que han adoptado ustedes, hipócritas, para ponerse los pinganillos y para gastar el dinero de los españoles no la toman cuando los precios del aceite de oliva se disparan a niveles récord. No la toman tampoco cuando los precios de los carburantes asfixian a nuestros transportistas. En definitiva, son ustedes unos hipócritas que gobiernan solo para captar el poder y olvidan el bienestar de todos los españoles que también les han votado a ustedes.